Buenas tardes, Buena Antonio Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes Ahí está Antonio, pero tienes que dar un botón para que se acime, ¡ahí está Antonio! ¡Antonio Brutal! ¡Antonio! ¡Acojonantes! ¡No quiero bien! ¡Con la patrulla caída! ¡Conquistar la isla de un Antonio! ¡Eso lindo! ¡Hostia! Pegué unas hostias como Paris. ¡Antonio, coja la corona! Otro medallón ahí. Es que ahora eres muy grande, ¿eh? ¿No ves que has crecido? No, pero no... Tengo 500 de vida, no puedo coger nada más. Que solo tienen los poderes del Doom, ¿no? Sí, sí. ¡Hombre, Antonio! Y ahí hay otra cosa acojonante, ¿no? Sí, sí, ¿pero qué? ¿Hay otro medallón o qué es eso que han dorado? No sé, pero que no puedo cogerlo. Nada. Bueno, Antonio, es que ya tiene muchos poderes. Tengo izquierda, derecha, a ver... Voy a pegar unas hostias como panes. Y dice, ni tendrás daño de carrera ni de nada, ¿no? No lo sé. Otro lo que hay aquí no puedo coger. ¡Qué pena, ¿no? Y otro medallón. Que sí, sí hay. Están aquí todos. Hay aquí uno... Pues porque aquí han venido todos y han muerto como ratas. Y aquí hay otro conmigo. ¡Madre de Dios! Antonio, estará... Bueno, en directo no sé si estás. Yo te estoy viendo... Estoy en directo, estoy en directo. Bueno, Antonio... No te vas a... No te vas a... No te vas a... No te vas a... No te vas a poner la mierda. Ya lo estoy viendo. Ah... Antonio... Eh, ha subido ahí uno en tirolina, ¿eh? Ya, 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 ya. Le vas a dar una hostia que se va a comer las dos curras. Cuidado que te sales de la isla Cuidado que te sale aportando la automática Pero te recuerda Antonio Que ahí tienes a uno Tú tienes quien dentro de vida y él no Venga, machaca como una rata Guau, guau, guau Y no hay más aquí ya Y no, a la corona ya le he cogido Sí, sí, Antonio, sí ¿Qué más quieres, Antonio? Que te den también un boscoso Antonio, no gastes fuerzas Es que esto no se gasta nunca Cuidado que viene la tormenta Solo te han quitado Ah, chica, no puedo coger vida Pues no Sí, un poquito de escudo, Antonio Pero es que ni te han rozado No te han rozado ni el bigote ¿Y cómo has salido de aquí? Pues salta, yo no creo que te mates Coge la tirolina Así, volando Ah, mira Bua, 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 bua Nada, ni te has despeinado, Antonio Vete hacia zona Aunque no creo que te hagan y la haya la tormenta Sí, hombre, la tormenta sí que me tiene que matar Seguro la tormenta es duro de matar Quedamos cuatro, eh Quedamos cuatro Ya te veo, no Antonio, ahora no me dirás que no Pues uno se ha muerto A huevos, la han matado Claro, la gente más No, pero uno ha salido eliminado Buah, vaya santo, se mete Cuidado no te hagas daño una trituradora de esas Eso también me ha dado en el cubo Antonio, es que no, es que Quédate ahí parado y si tienen huevos que ven a por ti Antonio Bueno, ven en el mapa, o sea que Te ven en el mapa Y no entienden por las puertas, casi No, no No lutes Como diría el otro Porque no No hay luto que valga Antonio, ¿qué más quieres, eh? Tengo tres disparos Antonio, pero no Pero no les gastes Antonio, no los gastes, eh Antonio, pero Cuida que he oído un disparo Antonio El otro día había un tío con el Dune Y ha perdido, eh Un striver muy famoso Antonio, que no sea hasta el siguiente El Agustín El importante es que no me ven desde Estar así Me ha... Y no te ponen para hacer un poco daño Con el automático O con los misiles de... A ver, mojate con el cactus Que a lo mejor sí que recuperas el poco que falta Sí Toma, recuperado Bueno, a buen día Pero con lo que te faltaba Que me va a quitar seis, eh Sí, bueno Era un sorbetín Y corre como un caballo Percherón Percherón Te tienes más miedo Te tienes más miedo Antonio, cuidao Antonio Antonio Antonio, por favor Ahora es posible Mira Dale ahí al cactus Tienes ahí otro No hagas... No hagas... No te vengas arriba Antonio Que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad No me pongo a echar nada, eh Que venga Antonio Si tú no tienes prisa Morir Morir Tú no tienes prisa Que se arrimen Tienes cuatro muertos Más tres que vas a matar Siete Me faltan O siete Bueno, que pasate No vas a llegar Por... Con diez Me faltaría... Tengo que matarle dos veces Sí, claro Mira, ahí, ahí, gente Ahí, ahí, gente Ya, 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 ya Ya le he visto Que se muere Toma Fuerte Buah Bueno, es que es Un poder tan De destrucción masiva Antonio Es un poder tan apocalíptico Eh, quedamos dos Que ha mostrado otro por ahí Aquí Eh, ahí le tienes El que queda Antonio, déjate volar Sale desde abajo Si no tienes resistencia humana Toma Cuida Antonio, baja Baja Pero Espérate como un hombre Si, si Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Bueno, yo no he visto No ha salido la victoria Pero creo que sí Que las ha panchurrado Como una rata Ahora, ahora, ahora No No lo ves? No, no, es que no No, no, no Yo no he visto Visto ahí Se ha quedado todo como muy parado Te voy a mandar Te voy a mandar lo que Bueno, luego lo ves en el directo Venga Te voy a mandar lo que pone Pero esto lo ha puesto en grande Victoria Doom Victoria Doom ¿No? Esto lo ha puesto en grande Es que como yo solo soy de espectador Esto lo ha puesto en grande Lo voy a mandar lo ha puesto en grande Espérate que doy el móvil Que le tenía en modo silencio Ah, el modo apagado Bueno, pues vamos a poner aquí Esto Y voy a volver a la sala Espera, yo voy a cancelar Y volver a la sala Acojonante Antonio No me lo esperaba yo que ganabas esta, eh Pero yo cuando he cogido el traje A lo mejor sí, eh Y el cabrón este que estaba ahí Que he matado ahí Estaba intentando coger el traje Pues estaba ahí con Lo cual es de claro Tardas un rato en recogar Ya no Ya había habido más que palabras Porque ya ves Había de todo ahí Si, yo es que he tardado en llegar Porque estaba a la otra punta de Habían ido todos con los medallones Había ido Hasta la de la limpieza había ido Ay